Buenas tardes Gracias a todos Estamos probando ahora Viendo gente como se va conectando Pero como veo poco Ahí voy viendo mejor Bueno, me estamos esperando A Médico de Kieper, Agustín Y Zaguirre Que se empiece en breve la conexión Me acerco porque no veo en realidad Gracias Ignacio con toda la parte técnica Buenas tardes a todos Vamos a esperar que se vaya sumando gente Estamos acá desde Agradecemos el espacio a Kineti La invitación Para este espacio O lugar que nos están dando Para evacuar un poco De dudas y charlar un poquito De lo que nos reúne hoy Que era todo lo que íbamos a hablar Un poco de cuarta dosis El por qué, para qué, quiénes Desde cuándo Estamos ahí tratando de sumar a Agustín Que esta vez creo que vamos a tener más éxitos Que la anterior Te espero Que nosotros somos bolólogos Vamos a tratar de ser más breves Bueno Ahí estamos Ahí se sumó Agustín Ya cambiamos un poco Agustín, ¿cómo andás? Ahora, ahora Se junta la gente a decir Ahora es otra cosa Ahora es otra cosa Vos no sos nada sin mí, acordate Ya lo sé Ya lo sé Por eso te traigo Bueno, vine con Con los chivos Y con todas las cosas, Ramiro Muy bien Me gustó por el anterior No vi tanto Bien, bien Acá El colo me ayudó A imprimir en espejo Muy bien Así se ve bien Por ejemplo Vos ya estás canchero Vamos a aprovechar a contarles Que tenemos Kinet Solidario Estamos ayudando a la gente de Corrientes Decidimos ir por la segunda fase Del fuego, digamos Que cuando no queda nada Y vamos a ayudar Con útiles escolares principalmente Está el posteo Pero bueno Vamos a buscar un poco de todo Les muestro Vamos a juntar Ahí tienen Mochilas, cuadernos, lápices Los libros, los grados Guardapolvos, remeras Campera de Adorigo Para más adelante Calzado Todo principalmente Para la escuela Lo estamos haciendo junto Con la Fundación Texaca Así que Están todos invitados A colaborar Bueno Un minuto más, Ramiro Y tres o cinco ¿Te parece? Perfecto Un placer Después Todo esto va a estar Obvio que En nuestro blog Obvio que en el Instagram Pero también va a estar Donde Ramiro En infomed.com.ar El portal en salud De médicos para médicos Y para población general Perfecto Las invitamos a conocer A los que no lo conocen Y a seguir Así Gracias No fue un chivo esto No, no No es nuestra oficiante oficial Así que Bueno Ramos, estamos Gracias Bueno, buenas tardes Ya nos dimos todos Perdón Le presento Ramiro Heredia Es compañero Médico clínico Y además El creador Y Que le pone El pecho A infomed.com.ar Y la verdad Que nos ayuda un montón Este es el tipo Que más lee De COVID En la Argentina Así que Acá lo tenemos Ya nos dimos Toda la tercera dosis O segunda Y hay gente Están dando Toda la tercera Pero Ya salieron Noticias en el mundo De que hay una cuarta dosis ¿Qué se sabe de esto? Bueno Parece que no termina esto Cuando terminamos Darnos una dosis Viene la siguiente Y fue lo que aprendimos En esta pandemia Bueno ¿Qué se vio? ¿Por qué? Ahora Surgió que tenemos Un país pionero En vacunación en el mundo Que va a la cabeza En porcentaje De población vacunada Que funciona Como un gran laboratorio Que es Israel Israel es un país De casi 10 millones de habitantes Que Logró cerrar muy bien Su frontera En las pandemias Y después las abrió Con el último tiempo Y Gracias a Un sistema De salud unificado Tiene Una gran base de datos En los cuales Es como un laboratorio Que hace el tiempo real De lo que es la pandemia Ahí lo que se lograron En el país Primero fue El país con más alta Tasa de vacunación Del mundo Y de los que llegó antes A la tasa de vacunación Del mundo Toda la población Que tiene Está vacunada Con vacunas Basadas en ARN Mensajeros Que son El Pfizer En el mundo Y la otra vacuna Es la moderna Con un menor Porcentaje De protección Vacunada Y lo que fueron viendo Los de herbería Que fueron pioneros En vacunar antes Fueron los que antes Se vacunaron Y los que antes También vieron Cómo caían De la población En relación A la vacunación Fue el país pionero Un Dada tercera dosis En julio En julio del 2021 Que se aparece Muy lejos A raíz de una serie De publicaciones Que vieron Que la gente Que se había vacunado En febrero Se infectaba más Se internaba más Y se moría más Que la gente Que se había vacunado En junio Esos cuatro diferencias A esa diferencia Vieron Le dieron anticuerpos Le dieron la defensa Pero bueno Me parece que nos va a hacer falta Reforzar la vacunación Que en ese país Había empezado En diciembre del 2020 Las primeras vacunas Fueron para él Empezaron La vacunación Y empezaron Como se empezó La vacunación En el mundo Encalonado Primero la gente De más de 60 años La gente Con enfermedades El personal de salud Partició en el sistema El personal de sanción Y hacia abajo Hombre que vacunaron En el mundo En el mundo ¿Sí? Vieron la defensa Y esta tendencia Se difundió en el mundo Estados Unidos Empezaron Tercera dosis Y se las aprobaron El 12 de agosto Creo Y todo el mundo Adoptamos La defensa En Delta Cuando circuló La variante Delta Vimos que Necesitamos Sí o sí Tener dos dosis Para no internarnos Para no morir Para no tener una grave Y Económico Mucho más Económico Se vio que La gente Que tenía Dos dosis De una muy buena vacuna Muy efectiva Como era Pfizer Como era Moderna La protección Era del 40% Con la infección Muy bajita Entonces dijimos Bueno Mejoramos Los anticuerpos Menos específicos Contra el micro Que una tercera dosis Sí La gente Que tenía Tercera dosis La efectividad Volvía El 75% 80 90 90% De las distintas De las vacunas Que tenemos También aprendimos Que necesitamos Tercera dosis Perfecto Empezamos a dar Tercera dosis Hoy en Argentina Estamos Con cerca De un 90% De la población Con una sola dosis Un 80% Un 80% Que recibió Estaba con las defensas Muy afectadas ¿Por qué? Por ejemplo En los plantados La gente Que recibe Unos Necesita Recibir Medicaciones O drogas Que bajen las defensas Para que ese órgano No sea rechazado Gente que tenía Cánceres Con neoplasia La gente Que tiene un tumor Sólido O cánceres De la sangre De por sí Las defensas Están más bajas Y además Los tratamientos Que le damos La quimioterapia Los tratamientos De inmunomoduladores Bajan las defensas Gente que por Enfermedades Inflamatorias O autoimmunitarias O sea que el cuerpo Reacciona contra el cuerpo Ya tomaban medicaciones Para bajar las defensas ¿Sí? O inmunomoduladores O medicaciones biológicas O corticoides En altas dosis En este caso En altas dosis Sigo la gente que recibe El equivalente A 20 miligramos En el piso Durante más de 15 días Tanto el tiempo Conocado ¿Sí? Toda esa gente Se vio Que en la primera Tanda de vacunación Los que recibían Dos, doce vacunas La mitad de las personas No desarrollaban anticuerpos O sea No tenían anticuerpos detectables Que es lo que medimos A ver si hay defensas o no En los laboratorios ¿Sí? Entonces Se vio Que esa gente Era la que se iba a beneficiar Con un refuerzo Reforzaban a esa gente Y el estudio Octav 2 Porque siguieron Ese mismo grupo De 6 Siguiente muros Compreventidos Vieron que el 75% De la gente No desarrollaba anticuerpos ¿Sí? Perdón Desarrollaba anticuerpos Todos tenían inmunidad celular Uno La que podemos medir Por anticuerpos ¿Tenés anticuerpos? No, que los anticuerpos Estos anticuerpos Bloquean el ingreso Del mismo cuerpo ¿Sí? Y los otros tipos de defensas Que tenemos Es la inmunidad celular Que es tan importante Como la otra Pero mucho más difícil de medir Bueno, estamos viendo A la gente Los linfocitos Los linfocitos T Que tienen Y cómo reaccionan Contra el COVID ¿Sí? Entonces De lo que podemos medir Vean que Tres cuartas partes De la gente Generaba defensa Pero Que un porcentaje De un 25% Todavía no generaba defensa Entonces ¿Qué vieron? Esta gente Necesita Darse otra dosis Madre Es la primera población Que vamos a dar Para las cuartas dosis ¿Sí? Perdón Eso es lo que decidieron Hacer en Israel Exactamente Los más de ellos Son los que Primero se vacunaban Con la cuarta dosis Exactamente Entonces Por ahora La cuarta dosis Está indicada Formalmente Lo cual está haciendo Estados Unidos Lo cual están haciendo En distintos países De Latinoamérica Como Como Chile fue el primer país De Latinoamérica Que empezó a vacunar Con cuartas dosis Empezó en enero Uruguay Brasil ¿Sí? Y nosotros vamos a empezar En marzo A dar la cuarta dosis A la gente que Ya de por sí Esta gente ¿Se acuerdan que en un momento Empezamos a hablar De una dosis adicional Y no de tercera dosis No de refuerzo Que a la gente Que tenía Estos pacientes Inmunocompromestidos Moderados a severos Con estas enfermedades Entre otras Que ya con dos vacunas Sabíamos que no le alcanzaban Un anticuerpo Porque la mitad No generaba Nada más una dosis adicional Y la dosis adicional En el primer mundo En otras regiones del mundo Había Gran disminabilidad De vacunas En el país En el país En los pacientes Que recibían vacunas Pasadas O sea Y en nuestro En nuestro lugar del mundo Se la damos A la gente Que recibió sinofano ¿Se acuerdan que la gente A partir de noviembre Que había recibido sinofano Empezó a recibir Una tercera dosis? Eso le decimos Dosis adicional Que es La vacuna de virus Inactivado Con la sinofano Y La gente Las personas que tienen Una condición Con un compromiso Moderado a severo Ya de por sí De una No generaba Una buena respuesta Inmune a muchos O sea La mitad no había generado Esa gente Recibía una dosis adicional Que en realidad Es una tercera dosis Pero no le decimos Refuerzo Le decimos Dosis adicional Para tener una inmunidad Parecida al resto De la población La gente que recibe Refuerzo O sea Decimos refuerzo Es la gente Que había recibido Dos dosis Que tenía una buena Respuesta inmune Pero por el tiempo Bajaron los anticuerpos O sea De una En la práctica Los dos recibieron Una tercera dosis Y ahora viene Una cuarta dosis Para el inmunocomunativo Decimos Déjame aclarar una cosa Para la gente Que está ahí Mirá Escuchándonos Que pueden hacer Las preguntas Que yo las estoy anotando Y después te la vamos a hacer Ramiro Gracias Un gusto Bien ¿Te escuchas ahí? Rama Termina 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 La tercera dosis O sea La tercera dosis Puede ser Para unas personas Dosis adicionales Los inmunocomprometidos O los que reciben Un asinofán O para la gente Que tiene buenas defensas Y es relativamente sana O lo tiene de edad O tiene alguna De edad En la condición Grave inmunocompromiso Ese es su tercer dosis O primer refuerzo O sea Hasta ahora tenemos Todas las personas Apuntando a tres dosis Ya sea Porque No generaron Defensa adecuada De una O porque la generaron Y se fueron gastando Con el tiempo Tengo dos preguntas Estas son mías Primero Bien ¿Qué sugiere La evidencia En el mundo De darse Entre cada Cuántos meses Habría que darse Este refuerzo Cuarta Tancera O lo que sea Muy bien Muy bien Pero bueno Hasta ahora Perfecto Hasta ahora Todo es categórico En que En la práctica Estar completamente Vacunado Es haber Recibido hoy Tres dosis De vacunas Dos Más un refuerzo O dos Más una adicional Tres dosis Es lo que nos protege Contra ómicron Porque es Hiper contagioso Evade muy bien Las defensas ¿Sí? Parece generar Más enfermedad Respiratoria alta O sea Más resfrío Más catarro Más síntomas Menos graves Y menos neumonía ¿Sí? O sea Menos neumonía Que la que nos lleva Al hospital Y nos queda más muertes Pero En lo vacunado Funciona como Que hoy de general Una enfermedad grave Por eso es fundamental La vacunación Tres dosis Nosotros tenemos Estitos grandes En vida Que nos tenemos En la vida Están infectados Que también Tienen a cierto Grado de protección Uno Es una inmunidad Contra mi infecto Que es la eficacia De las vacunas Es decir Proteger contra la infección Sabemos que las vacunas Tres dosis de vacunas Te llevan una eficacia De 75 80 Una muy buena eficacia Contra ómicron Que va cayendo en el tiempo Eso es cuando surgieron Un momento Las cuartas dosis Y después está Protección que tenemos Contra la enfermedad grave O sea Internarnos El primer oxígeno O requerir Con la infección Morirnos Esa es muy alta Para todas las vacunas A partir de las dos dosis Y mejor con tres ¿Sí? O sea Una inmunidad Que tenemos Para infectarnos Sabemos que Te podés infectar Pero si estás vacunado Te vuelve más leve Menos grave Y generalmente No te morís O Mucha menos posibilidad de morirse Hay un trabajo De Estados Unidos En el cual Los vacunados Con tres dosis Tenían 97% Menos posibilidad De morirse Que los que no estaban vacunados ¿Sí? O sea Cada 100.000 personas De la población Te morían 10 personas No vacunados Uno lo llevaba A la gente Que había recibido Tres dosis Te moría el 0,1% 0,1% Cada 100.000 Es abismar la diferencia Y con dos dosis Una persona recibió Dos dosis Que hoy tratamos De apuntar las tres La protección De esa vacuna Es de 14 veces Vos tenés 14 menos posibilidades De morirte Que una persona no vacunada Con un micro No está circulando ahora Pues todos dicen Bueno Eso pasa con las otras variantes Otra etapa de la pandemia No Eso pasa con un micro Que es la que tenemos Circulando Y es nuestra verdad Que es lo que domina Para Para Doña Rosa ¿Cada cuántos meses Tiene que vacunarse? Para Doña Rosa Doña Rosa Tiene que tener Voy a apuntar A tener tres dosis De vacunas Que la tercera dosis Estábamos por aquí Los cuatro meses De la anterior Y La cuarta dosis De vacuna En nuestro país ¿Sí? Se va a dar O sea Se completa el eje De vacunario Y el primer refuerzo Se recibe Si vos Como una persona Doña Rosa Solo Tiene más Y nada más Doña Rosa Recibe su Tercer vacuna Y hasta ahora Doña Rosa No se tiene que dar La cuarta dosis ¿Sí? La cuarta dosis De vacunas Está reservada Inicialmente Para O sea Su primer refuerzo Para que siga Tres dosis Como esquema adicional O su segundo refuerzo Para la persona Que ha sido Dos dosis Va a ser a partir De los cuatro meses Inicialmente De la Argentina Todos los países Hacen cosas distintas Algunos de cuatro Otro va a ser Otro va a ser Todas distintas poblaciones Por ejemplo En Hungría Que tiene muy baja Aceptación de vacunas Vacunas que invierten Con cuarta dosis ¿Sí? Y nosotros vamos a vacunar En el mundo Comunicación moderada Severo Eso es lo que dijimos recién A la gente Que había recibido Sinopharm Más allá En el que no tenga Había recibido Sinopharm A la gente Que vamos a iniciar vacunar Y creo yo Que puedo ir bajando En vacunación Y a medida Que nos alejemos De la dosis Ya está listo En algunos trabajos Que la gente Que la protección De las terceras dosis Baja bastante En la población general A partir del cuarto Quinto mes De haberse la ¿Sí? Un trabajo chiquito 200 pacientes Publicado por el CDC Estados Unidos Hace poquito El 18 de febrero Monstruo Pero La protección Contra la infección Eso hicieron bien Cuánta gente Consultaba en guardia Y cuánta gente Se internaba Pero Todavía no sabemos Por ahora Tenemos que priorizar Las terceras dosis Y fíjense Estamos En el camino Y después Una vez que tenés La tercera De ahí vos decís Que es entre Cuatro y seis meses Para la próxima dosis Inicialmente Hay tres Que preguntaron Que se habían vacunado Por ejemplo En diciembre Ya le estaba llegando Para la cuarta dosis Le llega la citación En realidad Esos factores Si fueran De esto que dijimos Modelado Severo Le va a tocar Si nos pagan Más de 50 años Le va a tocar Si no No inicialmente Porque salió Tu trabajo Publicado ahora En Israel Desde el centro Medio En el cual Vieron Que la gente Que había recibido La cuarta dosis De vacuna O sea Personas de salud Primero que se vacunó Un montón de vacunados 274 vacunados Todos con Pfizer Tres dosis Y De estos con tres dosis Teníamos un grupito Que se vacunó Con Pfizer Y otro grupito Que se vacunó Con Moderna Cuarta dosis Entonces ya con cuarta dosis Lo que dijeron Que la expectativa Contra Omicron Un grupo distinto Que no permite hablar De toda la población Se seguían Reinfectando con Omicron Toda enfermedad leve O sin síntomas La protección De una enfermedad Era más de un 40% Para los síntomas Y enfermedad leve Ninguno se moría Ninguno se formaba grave No obstante La gente que Personas de salud Suele ser gente Relativamente joven Que trabaja O sea Gente con menos enfermedad ¿Sí? Pero la protección Contra la infección Era alrededor del 30% O sea que Desgraciadamente Económico Mucha procede De infectarnos A un poco Lo que sí Nos aseguramos De no morir No ir al hospital Bajar el contagio Los vacunados Contagian Menos tiempo Y a menos gente Eso es fundamental también Si no se quiere vacunar Tiene que saber Que Con el riesgo También es un torno De un modo u otro Y mucho más Que se te hubiera vacunado Por eso Al que estaba vacunado Lo aislábamos Siete días Exactamente Nosotros Que eran más días ¿No? Los que no vacunaron Exactamente El no vacunado Se come de entrenamiento Sí o sí El vacunado Se aísla Siete Nosotros después De salir a trabajar Comar mi hijo Hasta la actividad No social mayormente Pero bueno Otra pregunta Que hicieron acá Habla de niños ¿Se sabe algo De cuarta dosis En niños? Bien Niños por ahora No tienen recomendación De cuarta dosis A menos que sean Mayores de doce años ¿Sí? Inmunocomprometidos Modelados a severos ¿Sí? Esa población Se va a reforzar Se va a reforzar Todavía no tenemos Ninguna recomendación Nuestra Después de que los niños Los dejaban mil mil Todavía no pasaron Cuatro meses Falta tiempo Para ver ¿Sí? Pero Sorte una recomendación En Estados Unidos O sea Aquí hay recomendaciones Sí y sí Los países Van a empezar El sexo ahora Porque van Más viejos De vacunación ¿Sí? Niños de doce años Y la cual sale Van a la cuarta dosis Con la vacuna De Pfizer Con la que viene Aprobada De los 18 Y a partir de los 18 Ya ha entrado Pfizer y más vacuna Y bien La recomendación Es contar Con la misma vacuna Porque las gallinas Las prefieren Por sobre todo Por sobre En nuestro país Tenemos ninguna Recomendación formal Lo que vimos Que reforzar Con vacunas Distintas Con los esquemas Combinados de vacunas Tienen mucha Más Tienen más Anticuerpos Y una mayor Protección Que los esquemas De la misma vacuna O sea que Creo yo Que quizás Acá se prefiera Vacunar con Combinaciones de vacunas Aunque lo tiene que decir La pregunta Que te iba a hacer Los esquemas Homólogos O heterólogos De la misma vacuna Pero Ya lo aclaraste De que hasta Claro No hay experiencia Con cuartas dosis De combinar vacunas De distinto tipo Porque si te da una falsa Y no vamos a dar Lo mismo Pero si hay experiencia En combinaciones De vacunas Hicieron un trabajo De Estados Unidos Publicado En Eneva En esta InfoBed En el cual Cruzaban Todas Nueve vacunas Cruzaban De las que tenían Ellos propias Ese lugar Cruzaban Las que tenían Propias Incluso Las que tenían Autorizadas Ellos Que en Estados Unidos Solamente Tres vacunas Estían autorizadas Johnson & Johnson Modernas Y con otras vacunas Inclusive Vacunas De virus Inactivado Vacunas Basadas En componentes Proteicos Un montón De plataformas De vacunas Que generaban Más defensa En la combinación De las adenovirales O sea Como las que tenemos Nosotros La Sputnik La Oxford O otra Seneca Con Vacunas ARN mensajeros Y vacunas De virus Inactivado ¿Sí? Perdón Vacunas Componentes Proteicos Y una vacuna Que está vaciéndome Y tiene pedacitos De proteínas Y esas Que eran Muy buenas En combinación Con otras Pero bueno La Organización Mundial de la Salud No hay vacunas Aprobadas Los venidos Tres Y acá tenemos Lo que alrededor De cinco o seis Vacunas Aprobadas Que la verdad Todas las vacunas Parecen ser buenas Las plataformas Y si las combinamos Me parece que va a ser mejor Bien Excelente Entonces Me voy quedando Con algunos datos ¿Esperarías De cuatro a seis meses Para la cuarta dosis? ¿Cuatro o seis meses? Exacto Por ahora Hay muro comprometido Gente que recibe Sin los farmacios De 50 No hay recomendación Sobre otra parte Cada país hace lo suyo Pero la línea Parece ser esa Las defensas Parece ser que van Gastándose con el tiempo Pero no Tampoco quiere decir Que nos vayamos A cobrar Toda la población mundial Cada cuatro o seis meses Lo cual por ahí Es una utopía en un momento Me hiciste acordar De la pregunta Que hemos charlado Alguna vez Que es Cuarta dosis Ponele que nos toca Para marzo ¿Sí? Para marzo Podría ser En marzo empieza a haber De hecho ya hay Mucho reporte De virus De influenza Virus de la gripe Dando vueltas Exactamente ¿Pueden combinar? Bien Están Todas las recomendaciones En el mundo Tienden a esto Uno Todas las vacunas Que nos tocan Por calendario Que nos tocan Ahora para la prevención De enfermedades estacionales Que vamos a poner El COVID Ahí en algo estacional Queriendo que sea algo así En algún momento Suponemos juntas ¿Sí? Hoy no tenemos una vacuna Que te dé las dos En la misma crínea Pero Aunque estés separada De una pulgada Dos centímetros de medio Está bien Se la puede dar al mismo brazo O un en cada brazo Al mismo momento Está buena ya Para no perder Porque tiene vacunación En marzo y abril Viene algo muy importante Muy muy importante Que es la vacunación En nuestro país La tenemos recomendada De niños de dos años Embarazada De 65 años O gente que tiene Otras enfermedades Como realidad Y en otros lugares del mundo Como por ejemplo Estados Unidos Vacuna a partir de los seis meses A toda la población ¿Verdad que? El ministerio dice Lo que dijimos al principio Se puede vacunar A toda la población A más o menos de seis meses Y sería bueno Si nos vacunamos todos Contra la gripe Porque nos sacamos No solo el hecho De agarrarnos gripe Que es una enfermedad Esencialmente mortal Grave Que diga secuelas En algunas poblaciones Muy mortales ¿Sí? Sino que también Nos sacamos Ese confundidor Que es Tengo gripe Pero Tengo fiebre Me duele la garganta Me duele los músculos Bueno Te tenés que aislar Hisopar Aislar a tus contactos O por lo menos Que estén atentos Porque si es COVID Es una cosa Si es gripe es otra ¿Sí? Entonces es muy importante Eso Bajar la circulación viral Y bajar la circulación viral No solo por nosotros Que quizás somos Población Sana O joven Pero Pero también por la gente Nos rodea Todos tenemos Papá Un hermano Alguien enfermo Alguien a quien cuidar Y nos cuidamos Vacunando a nosotros Los cuidamos Vacunando a nosotros Muchas veces Si nos cuidamos Dos preguntas Que hicieron acá recién Una es Si como inmunosuprimidos Entran Diabético Insulino Dependiente Y insuficiencia De vitamina D No Hoy no son considerados Inmunocompromisos Si son gente Al parecer La vitamina D Tiene mucho que ver Con la inmunidad 70% de la gente Cuando nos ponemos a medir Tiene déficit de vitamina D O sea Que no la produce No la activa Pero no ingira adecuadamente Entonces Uno puede Por el contexto El paciente Suplementar o no Y a veces En la práctica Tendemos a suplementar Pero no se está Dependiendo Claro Y ese paciente De haber tenido Un sonido requeriente Sabemos que es Ninguno Y que eso genera Cierto compromiso Pero leve No moderado A severo Para esta recomendación Esas personas Probablemente Si avanza la vacunación Con cuartas dosis En realidad La cuarta dosis También Se va a descantar Con el tiempo A medida que pase el tiempo Se nos va a alejar La tercera Y van a caer Por más que las células No entiendan todavía Está visto que las células No defienden La inmunidad celular Esas personas Van a hacer Se van a vacunar Antes de que las personas Sin esa diabetes ¿Sí? Pero por ahora No entraría en este grupo Este primer grupo De vacunación Sacando el cambio De la recomendación Porque es dinámica Cada país va a hacer lo suyo También de acuerdo A política de salud Y por la identidad Que tienen de vacunas Todavía no tenemos Reglado En el ministerio Pero bueno Todos los anuncios De la prensa Pero lo que van diciendo Parece que vamos a tener Bien Bueno Ramos A mí me quedó muy claro Ya se va a venir La cuarta dosis Seguro para nosotros En breve Pero de vuelta Tenemos La clase de la cuarta dosis En una persona Que tiene buenas defensas Y un sistema inmune competente Es darle más anticuerpos Básicamente Pero si uno ya está Básicamente Protegido contra Las complicaciones Porque uno tiene Una buena protección Contra las complicaciones Grades Porque es tener Una neumonía Que te lleve A requerir oxígeno ¿Sí? Y requerirte La intensiva O morirte Que son las tres cosas Que no tenemos En el mundo Básicamente Bien Bien Bueno Como les prometimos A todos La idea es Tratar de informar Un poco Siendo breves Treinta minutos Me parece más que bien Vamos a aprovechar A hablar Para todos Y que nos ayuden A ayudar En realidad A corrientes Así que Lo que estamos buscando Mochilas Cuadernos Lápices Útiles Escolares Principalmente En nuestras SEDES De Kinep Nosotros las vamos a juntar Y acá tienen El listado Igual están Nuestro Instagram Así que Los esperamos A todos Rama No puedo dejar De pasar Tu chivo De tu Página web Donde tenemos Información Para médicos Y Para no médicos Para la gente Para Doña Rosa Que tenga Alguna Información Hecha por la gente Somos alrededor De 40 médicos 45 médicos Que escribimos Y actualizamos Todo lo que se Se puede actualizar Lo revisamos Lo traducimos Y lo comentamos Para que esté disponible Excelente Ramiro Muchísimas gracias Agustín Muchas gracias Como siempre Gracias Kinep Por la invitación Como siempre Que hay dos segundos Muchísimas gracias 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 Gracias.